Cada semana trato de contarte algo que pasa por mi cabeza o recuerdos que tengo o sugerencias u opiniones que quiero darte. Me vino a la cabeza algo que me tocó vivir, compartir hace muchísimos años cuando llegué a Barcelona, muy jovencito yo en el año 87. Me contaron, yo tenía muchas esperanzas, muchas metas por delante y estaba muy asustado. Entonces me contaron una historia que quiero trasladarles a ustedes. Es un padre y una hija que deciden salir a cabalgar y suben una montaña. En el momento que están en lo más alto de la montaña hay un ruido, los caballos se asustan y el caballo del padre le pega una patada al papá y lo deja muy mal herido y tirado en la montaña. La hijita de unos 8 o 9 años desesperada no sabe qué hacer con el padre porque claro, el pueblo estaba abajo. ¿Cómo hacía para trasladar a su papá o pedir ayuda sin dejarle solo y al mismo tiempo ayudarle? Pues muy astutamente la niña pensó e hizo lo siguiente. Agarró a su papá, miró un árbol, trasladó al padre hasta ese árbol, así descansaba, recuperó fuerza y así fue de árbol en árbol hasta que por fin, después de unas cuantas horas, logra llegar a un sitio donde puede pedir ayuda. Ella pensó que si intentaba agarrar al papá y llevarlo directamente cargando su peso jamás llegaría, tendría que dejar a su papá solo y no haría lo que tenía que hacer que es salvarle la vida. De esta manera se fue trazando metas y llegaba al primer árbol, luego al segundo recuperaba fuerzas. De eso se trata la vida, se trata de que te marques metas y que de a poco vayas cumpliendo esas metas. No te exijas todo de golpe porque a veces o muchas veces es imposible. Recarga fuerza, carga pilas y solamente eso te aconsejo. Marcate pautas, escalones y así se logra el fin que uno quiere, el éxito. Arrancamos. Ya estamos en este salón, este jueves muy especial, donde nos olvidaremos o no de lo que es la política, pero vamos a hablar de la maravillosa vida de un artista o no también, porque a veces es muy dura y muy difícil. Estamos con Margarita Irún, muy buenas noches Margarita. Buenas noches, muy buenas noches, gracias. Siempre un placer tenerte. Digo igual, digo igual. Gracias por venir con la Sonia. Dani Willis, ¿qué tal Dani? Luis, un placer estar acá y bueno, con todas las ganas de conversar un poco acerca de temas relacionados al arte y bueno, ya lo que me involucra a mí también que es la profesión de conductor de TV y radio. A veces está muy ligado todo, ¿eh? Sí, son cosas que en algún momento pueden tener alguna conexión y si uno disfruta pleno creo que pueden vivir. Me llama la atención lo mucho que trabaja, ¿viste lo mucho que trabaja? ¿Tuviste una buena maestra o algo? Tuve buenas maestras y yo creo que también uno va aprendiendo con el tiempo, ¿verdad? En la calle como decimos, a veces uno se equivoca, me pasó a equivocarme también y de las equivocaciones aprender y mejorar. Son muy polifacéticos, eso es bueno para este mundo del arte. Saludamos al compañero, a José Antonio Morales. ¿Cómo estás Margarita? ¿Qué tal José Antonio? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Un gustazo y un placer poder tenerlos aquí, la verdad. Margarita. Gracias. Y mira, yo estoy tan feliz de volver a veros y estoy aquí para lo que mandes a hablar, a ver si es que podemos hablar que no sea precisamente lo que hacemos. No, y se habla de todo un poquito. Yo siempre me llamó la atención, vos sabes que algo que me vi una entrevista que hizo Ricardo Darín, y hablábamos un poquito fuera de micrófono, de cámaras, a veces como hay cosas que te marcan y te van guardando cosas y vos sin darte cuenta en tu vida diaria lo vas utilizando. En una entrevista que le hicieron a Ricardo Darín, él hablaba en este caso de Argentina, que es un país tan golpeado, ¿verdad? Tan bello, pero tan golpeado. Entonces decía que era increíble, cada vez que Argentina sufría algún tipo de problema, el corralito, esto, lo otro, ¡baf! Más compañías de teatro se creaban, más actuaciones, más espectáculo, más... Y porque es la forma de olvidarte a lo mejor de algún problema, aunque realmente muchas de las obras te tocaban ese mismo problema. Exactamente, sí, así es. Pero el maravilloso mundo este de la actuación, que todavía nos queda por nosotros en Paraguay, por descubrir en el sentido de decir, vamos a volcarnos en el teatro, en el cine, en los programas, en la... Claro, y bueno, no sé, yo, los que tenemos la suerte de dedicarnos al arte, solo al arte, como es mi caso, porque yo soy abogada, tú sabes. Sí, sí. Soy abogada, pero nunca jamás en mi vida ejercí la profesión, ni un día, ni un minuto de mi vida. Eso quería saber, ayer estaba pensando eso, ¿será que algún día tuvo que ejercer? No, 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 no nací para eso. Un personaje, solamente en un personaje. Un personaje, en un personaje, sí, ya lo hice, sí, ya me tocó, ya me tocó. Entonces yo amo el teatro, el cine también, pero mi lenguaje es el teatro, ¿verdad? Y entonces yo me he volcado totalmente, fue mi opción de vida, ¿verdad? Porque llega un momento, le decía a Dani justamente, que va a llegar un momento en que él se va a focalizar en una disciplina. Entonces ahí sí viene el crecimiento completo. Antes no, te estás diversificando, te estás tratando de cumplir varias cosas, en todas estás aparentemente muy bien, pero si al focalizarte en una cosa, entonces aquello cobra una dimensión en función del talento, obviamente, en función de la disciplina, en función del rigor. Lo que pasa es que acá es tan difícil. No, claro que es difícil. Acá es tan difícil. Claro que es difícil, sí. Si tienes que vivir del teatro, ¿qué vas a hacer? Vivir de tres días a la semana, con suerte, durante 15 días, ¿qué haces teatro? Sí, y en eso entro otra vez yo a decir que, bueno, la suerte de haber tenido una pareja, ¿verdad? Que me bancara todo. Entonces así las cosas fluyen, ¿verdad? Claro, al ser equipo. Claro, entonces pude hacerlo. Pero en el caso de Dani, que tiene que aprovechar al máximo ahora, ¿verdad? Su juventud, ese imán que tiene que proyectar a través de las pantallas de televisión, por ejemplo. Y eso tiene que explotarlo, ¿verdad? Bueno, imagínate él si tiene que vivir, salir adelante y montar una obra que es tan cara, que también lo hablamos, lo que es cualquier cosa, todo cuesta dinero. Detrás de todo hay un costo también. Todo es dinero, que la gente a veces no se da cuenta y valora. Cada florero, cada cosa que hay, hubo que hacer un trabajo para pedirlo, para prestarlo, para... Sí, todo. Es complicado. ¿Cómo arrancaste vos en todo esto? Sí, bueno, yo arranqué, incluso antes de entrar a la televisión, yo arranqué en el teatro, eso fue muy particular. O sea, realmente yo, para que la gente se ubique un poquitito, yo antes trabajaba en algo totalmente alejado de lo que es el arte y el entretenimiento. Yo trabajaba en un banco, en una entidad privada. Trabajé durante mucho tiempo, años, pero siempre yo sentía mi conexión a lo que es el entretenimiento y al arte. Yo decía, esto tiene una fecha de vencimiento. Yo en algún momento tengo que encontrar el camino para soltar y jugarme de lleno a lo que hago hoy, ¿verdad? Y me costó muchísimo. Yo sé que hay muchos jóvenes que de repente cuando yo cuento mi anécdota se sienten identificados también porque están en lugares que tal vez no son los lugares donde se ven como el lugar ideal toda su vida. Bueno, lo que sí que empecé a estudiar teatro estando en el banco. Esa fue mi primera conexión, mi primer acercamiento. Hacía obras de teatro fin de semana mientras me daba el tiempo de poder ensayar y el banco me lo permitía también. Y después me viene la oportunidad de trabajar en televisión y en radio. Y ahí me decidió soltar de lleno de lo que era el banco y dedicarme netamente al teatro y a la televisión. Pero qué difícil, ¿verdad? Porque tener algo... Mi mamá me preguntó varias veces, me dijo, Dani, ¿estás seguro? Eso te quería preguntar, ¿qué pasó con tu familia cuando le dijiste, quiero dejar un puesto donde tengo un sueldo seguro, entre comillas, serio, me voy a dedicar al espectáculo? No sé si tu familia también se... Bueno, mira, y ahí yo creo que hago también hincapié a lo que decía Margarita, ¿verdad? A veces el apoyo de tus vínculos familiares, de ese primer anillo, son sumamente importantes en todo sentido, a nivel económico, a nivel emocional. Porque son como un respaldo importante cuando uno tiene que tomar decisiones de ese tipo, ¿verdad? Y realmente puedo decir que el apoyo de mi familia, especialmente de mi madre, que estuvo detrás ahí en esa decisión, para mí fue muy clave. Porque tal vez si no tenía el apoyo de mi madre, porque fue la primera con la que me senté y le dije, mami, ¿me pasa esto? ¿Qué hago? O sea, realmente quiero tomar este desafío, me quiero dedicar a esto, pero también tengo mucho miedo de soltar una estabilidad económica. Aparte, hay una creencia que cuando uno está en una empresa así, en un banco, en un banco, con tu camisa blanca, la corbata, el peinado de costado, la corbatita, perfumado. Entonces, bueno, pero fue ella la que me dijo, mira, si te gusta, si vos querés apostar, hacelo. Porque el día de mañana, pase lo que pase, te vas a sentir orgulloso de haber tomado esa decisión y bueno, fue lo que pasó. ¿En la familia hay alguna vena artística ahí o arranca contigo? ¿Vos sabés que mi familia es mi primer anillo? No, realmente, bueno, mi mamá es arquitecta, por ahí tiene como una cercanía al arte, porque la arquitectura tiene esa conexión al arte. Y tenía un tío pintor, Osvaldo Campercholi, que fue pintor y fueron como esas dos personas que estaban ligadas de cierta forma por ahí al arte, pero así, un actor o un conductor de televisión no tengo en la familia. Fui el pionero, el primero. Margarita, ¿hay mucha diferencia en tu trayectoria en cuanto a arte y espectáculo en Paraguay? ¿Viste cambio o estamos...? Mucha diferencia. ¿En serio, Mara? Muchísima diferencia. Ahora, hoy por hoy, mira, hay un montón de jóvenes que están surgiendo, yo digo, Dios mío, pero ¿de dónde salen tantos? Y muy rápido, ya son directores, ya son dramaturgos y son de todo, ¿verdad? Multifacéticos. Y yo siempre estoy porque Dani conoce del rigor que yo manejo conmigo y con los que están en el escenario, porque ya tuvo oportunidad de estar cerca mío. Él trabajó conmigo en una obra, el funeral, hace dos años más o menos. Hace dos años, sí. Y yo soy de esas que los tengo a los jóvenes cerca y quiero corregir, como maestras que son, ¿verdad? Pero, hago así un paréntesis, y eso está genial, porque de verdad, es una retroalimentación que uno tiene de generaciones que si uno aprovecha... Pero no todos apoyan eso, a no todos les gusta, ¿verdad? Pero yo soy así, yo crecí con ese rigor de mi madre, ¿verdad? Yo a los seis años ya me llevaron a estudiar poesía y yo le agradezco a mamá, porque a los once años yo quise dejar. Nosotros no teníamos el celular, no teníamos nada de eso, teníamos el teléfono y ya empezaba con las llamaditas aquí y yo quise dejar. Yo voy a dejar, yo no quiero saber nada, a mi madre, y hoy se lo agradezco, me llevó de los pelos a las clases. Y así fue que llegué hasta el Ateneo y ahí ya no paré más. Yo desde los ocho años que subí al escenario del teatro municipal, nunca más bajé y acá estoy, ¿verdad? Pero qué difícil. Bueno, a veces las técnicas han cambiado, yo creo. Las técnicas a la hora de dirigir, a la hora del lenguaje mismo. Es verdad, es verdad que sí. Yo tengo una hija, mi hija mayor, Paola, que utiliza unas armas totalmente diferentes a lo que es tener el texto en la mano, leerlo y actuarlo. El actor, no solo es actor, al mismo tiempo es creador de la pieza, ¿verdad? Empiezan de cero, empiezan en el caos, porque uno no sabe a dónde van a ir a parar, y el título aparece recién, muy cerca del estreno. Entonces, esas cosas son armas que hoy por hoy a los jóvenes les encanta, porque ahora en la escuela mía, que ya es de ella, porque la práctica antes yo ando por los corredores, nomás ya no digo nada, no opino nada ya. Yo veo que los chicos que terminan en una escuela, yo tengo cuatro años en la escuela de formación, vienen a hacer training de la voz, de la palabra. Muy importantes. Es verdad, porque en eso hay mucha falencia. Entonces vienen, y yo les pregunto, ¿y por qué si ya tienen su título? Y no porque nos quedan cosas, y vienen por emborrador, por la materia que Paola trabaja en la escuela, emborrador, teatro en construcción. Por eso se llama teatro en construcción, viene de cero. De cero. Mira, antes de comenzar el programa, les hablé de algo que no les terminé de explicar y me viene muy bien lo que ella está diciendo. Yo le hablé de algo que se usa en España, que se dice de formación profesional. De formación profesional se utiliza ya en el caso, cuando alguien tiene una escuela o es maestro, es teatro, lo que sea, en cualquier profesión, y va, por ejemplo, a otro lado, sin darse cuenta, está corrigiendo, está queriendo entender. Y por ejemplo, yo en mi caso, en mucha época he tenido cafeterías, restaurantes, empresas de desarrollo web, y a veces voy a cierto sitio y estoy, uy, eso hasta está mal atendido. Yo hubiera hecho eso de esa manera. Como atento a todos los que estabas. Eso se llama ya de formación profesional. Claro. Porque, claro, no sos capaz de separarte de tu profesión. Tu cabeza todo el tiempo está ahí atenta. Focalizando todo. Pero, ¿nos falta todavía, o yo me perdí, el resto del país de teatro, giras? Porque en otras épocas había. En otras épocas había. Siempre Humberto me preguntaba esto, de que por qué el teatro, el teatro municipal no tiene ya toda esa afluencia de gente. Y, bueno, son los momentos, no sé, hoy por hoy hay tantos espacios alternativos. Y el teatro no puede usar el escenario del teatro municipal, porque tiene 600 butacas y no alcanzamos a veces a llegar ni a 40, que es decir, ya mucho, ¿verdad? Entonces, no se acercan, salvo que sean gente musical, conciertos, ballet, y eso llena, obviamente que llena. Entonces, esos espacios alternativos, hoy por hoy que estamos llenos de esos espacios maravillosos realmente, están tan coquetamente armados, los técnicos tan increíbles que se han formado. Eso es glorioso, ¿verdad? Pero ha cambiado notabilísimamente, Luis, notabilísimamente. O sea, que me hiciste acordar, últimamente es normal, ¿verdad? Me acuerdo mucho de papá, un día que estaba tan indignado, porque estaba viendo un diario, que no me acuerdo qué artista internacional había venido y había metido como 20 mil personas, no sé cuántas eran, hace unos años. Y él no entendía por qué ellos metían en el teatro. Y siempre me decía eso. Incluso hablando un poco de lo que son las generaciones actuales, o sea, a mí me sorprende, por ejemplo, como yo también hago teatro y a veces digo, espero que encontrar una sala llena o mínimamente, por ejemplo, completa. Y a veces de repente vienen youtubers o influencers que uno dice que es parte de una nueva rama que se creó, que existe y que convive con nosotros. Y que vienen a Paraguay, por ejemplo, y de verdad te llenan un teatro guaraní, por ejemplo. Están esperando en el aeropuerto. Están esperando cuando te llenan un latino y es demativo, ¿verdad? Uno se pone a pensar nosotros como parte de artistas también que formamos parte del Teatro Nacional. Uno dice, qué misterio, ¿verdad? ¿Qué tipo de situación se da para que eso suceda? Porque uno espera que en el teatro local también se dé lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo vivís el fenómeno ese? Justamente yo a veces estoy llegando pues ya a cierta edad. Somos todos jóvenes. No, por favor. Estoy llegando. No, ese tema no se lo... Obviemos ese tema. Pasamos al siguiente. No, pero es verdad. Yo muchas veces hablo con José Messi. ¿Cómo nos van a decir? Yo no entiendo, aparte de lo que vos estás diciendo, porque hay muchos talentos en las redes. Sí. Mueven muchísima gente, ves artistas. Es un fenómeno. Sí. Increíble. Pero sin embargo vos te haces un esfuerzo en tener un programa de televisión, equipo, todo el equipo que está ahí detrás y tenés que estar luchando por un rey, tener una audiencia. O lo que vos decís, ¿verdad? ¿Verdad? Montás todo un equipo para el teatro que no saben, a lo mejor tenés que llegar. Si sos muy profesional o depende cómo lo mire o te traves muy bien tu actuación, llegas a lo mejor sobre el hilo. Otros que son más profesionales llegan mucho antes al teatro. No es que abren la función. Bueno, ustedes saben mejor que yo. Yo sí, dos horas antes. Es tanto trabajo para mí, yo respeto tanto la profesión. Y luego a lo mejor uno desde su casa, ¡ay! Espera que no tengo que demostrar mi funda que está gastada y vieja. Sí, espera que no venga. Ahí está. Luego me quedé. Y decís, bueno, respeto, ojo, que no se enojen conmigo. Pero por otro lado hay tanto esfuerzo para montar una obra para llegar. Yo creo que son fenómenos que está bueno, no creo que desaparezcan. Al contrario, van a ir aumentando, van a ir aumentando, va a crecer. Toda esta era digital, porque esta era digital contribuyó a fenómenos nuevos, por ejemplo, a todo esto que estábamos mencionando. Entonces, ahora como el desafío es encontrar la manera, incluso si en algún momento se puede trabajar en conjunto o ver qué se puede hacer justamente para promover o utilizar estos canales para promover el teatro. O sea, hay que encontrar la manera de convivir y que sea productivo para ambos sectores, porque yo creo que esto, todo lo digital, todo lo que se genera en el mundo digital ya es un sector. Pero estás hablando de unas plataformas. Sí. Yo te hablo, y lo siento, bueno, si se enojan, se enojan algunos. Yo no creo que algunos creadores de contenido sí que trasciendan en el tiempo. Yo creo que ellos sí tienen fecha de caducidad. Opino igual. Creo que podrás contar con los dedos de la mano, creadores de contenido desde el inicio de todo esto hasta hoy, que sigan estando top. Sí, porque a veces creo que es muy pasajero. O sea, tal vez si uno construye su contenido en base a unos pilares fuertes, arraigados, que tengan como una línea, se mantengan en el tiempo. Pero como decís, lo digital también tiene esa característica de que seas porádico. O sea, hoy estás y puede ser que al mes siguiente ya la gente se olvide de vos o ya no consuma lo que estás haciendo. Y por ahí, volviendo un poco, no es que estoy comparando las dos cosas, pero en el teatro hay como un camino, un recorrido mucho más largo, ¿verdad? Que por ahí, del día a la mañana la gente no te va a olvidar porque vos tenés toda una preparación previa, obras de teatro, estudios. Eso es así, normal. Sí. Cuando ya uno tiene un caminar, ¿verdad? Entonces, bueno, es imposible ya, ese rostro ya está. Ya se empoderó. Y entonces cualquier cosa que uno haga, ya tenemos un público. Ahora bajamos una obra de teatro en donde estábamos con Ana Brun, Ana Brun y yo. Sí. Entre las dos. Tuvimos, bueno, impresionante fue la fluencia, la respuesta. Pero, bueno, éramos fulana y fulana, ¿verdad? Ana Brun, Margarita Irún y las herederas y cosas así, ¿verdad? Y entonces eso como que mueve la curiosidad porque íbamos a hacer una comedia. Normalmente yo, por lo general, siempre me... Se juntó la pareja otra vez. Exacto, se juntó la pareja, se juntó la pareja. Perdón. No, es que es así. No es lo perdón. Vengo de hacer dramas y hacer tragedias y demás. Y ella que dejó el teatro hace como, no sé, 35 años, más de 40, qué sé yo. Y ahora vino conmigo a hacer esto de la comedia. Me decía, yo no soy comediante, pero vos sos actriz y punto. Pero no me va a salir, va a salir. Y la gente esperando ansiosa el resultado de ese producto. Así estuvimos las dos en una lucha sin cuartel con ella que solo ella te puede contar. Sí, no pudo venir. Eso es una marca personal, ¿no? Que se habla mucho ahora de la marca personal. La marca personal. Y es así, es así. Así mismo. Pero qué recorrido, ya que hablabas. Primero, el recorrido malo, la parte de la gente que quiso cuestionar la película por el argumento. Es verdad. Son los menos han sido los menos. Pero ¿por qué? Yo me imagino que yo no, la verdad que no conozco, que a lo mejor en Paraguay en obras de teatro ya había habido un tema parecido o no. Pero claro, no sé si en teatro, ¿verdad? ¿En teatro no hubo? No, la verdad que no. Yo no recuerdo. ¿Y una obra u otra por la que haya habido algún tema? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Hay obras ya que tocan... Sí, ahora sí. Ahora sí. Pero creo que antes, bueno, y Margarita seguramente lo confirmarán. Yo, este... Creo que nunca hubo una obra que estuvo puntualmente. No, puntualmente no. Pero que de pronto veladamente dos personajes, Marielena Sechero y yo, hicimos las criadas. Y en aquella oportunidad el director nos habló de ese tema. Es decir, nos habló de la posibilidad de dar visibilidad suavecita, ¿verdad? Las dos nos pelamos la cabeza. Muy sutil todo, ¿verdad? Muy sutil. Entonces, yo trabajé. Y otra vez, otra vez, con una de Vargas Llosa, La Chunga, pues yo era La Chunga, ¿verdad? Y... A la pucha te... Te toca siempre. Nada más. Sí, siempre me toca, qué sé yo. Bueno, no sé. Esa obra que tuvo premios y todo, esa fue muy buena. Y tenía conmigo una alumna, una alumna mía, cuando eso yo enseñaba todavía, y le costó un mundo. Había una escena muy fuerte, ¿verdad? Y ella, pobrecita, yo le llegué a decir, bueno, bueno, Ariadna, vas a ir a respetarme. Y respeto totalmente, no veas acá a tu maestra, no veas nada. Y respeto. Entonces, así vamos a lograr, vamos a llegar. Porque le costaba mucho, yo la mamá, ¿entendés? Y en la pobre no podía. Pero el día... Esa sutileza también se veía mucho en las herederas. En las herederas, pero por supuesto que en las herederas ya, pero muy... Lo que pasa es que ahí era más claro que eran. Claro, sí. Igual a mí me gusta, yo creo que está bueno también que hoy en el teatro actual, digamos, en muchas obras se está tocando ya el tema y dando más visibilidad también a un tema que... Porque el teatro finalmente siempre fue una manera también de hablar de todo lo que pasa en nuestra sociedad, a nivel político, a nivel de relaciones personales. Entonces, yo creo que eso es un tema más que está bueno porque incluso hay muchos jóvenes que van al teatro a ver. Hay muchos jóvenes ya. Y también hay muchos jóvenes y muchos jóvenes incluso cuando se tocan estos temas o hay obras de este tipo, van a ver también porque... Asisten. Asisten porque saben que son temas que son de su día a día. O sea, que le puede tocar a nivel personal, le puede tocar a un hermano, le puede tocar a un amigo. Entonces, también ellos ven interesante esto, que el teatro empiece ya a abarcar este tipo de situaciones. Es hora. Decime, ¿y por hacer esa obra cambiaste vos de vereda o no? No. Difícil, mirá, José. Perdón la pregunta, pero... Un tanto difícil de hacer. Perdón. Este, mirá, ¿en qué aprieto me pone? Yo no. No. A mí me gustan los hombres. Me seguirán gustando. No, pero viste que... Y salen como zócalos. Pero viste que... Seguro que me van a enchufar el zócalo. Pero se habló de tantas cosas. Hace poco hubo tanta campaña por una película, no sé si de Disney o de quién, y te hablaba de tanto eso. Battle of the Year. Y se hizo tantas bromas de decir, pues si vas con tus niños se van a convertir porque hay un... Perdón. Dios mío. Pero ahora todas las películas de Disney tienen... Estaba de Year, que eran dos de las protagonistas, son lesbianas. Sí, sí. Ahora hay una... La sirenita en acción movie, o sea, en acción real, la sirenita es... Iba a decir negra, pero no es negra del todo. Es como mestiza. Sí. Paola es la que abarca ese tema sin... Claro, entonces... El arte siempre ha sido, desde siempre, ha sido el abanderado de dar visibilidad a muchas minorías, entre comillas. No me gusta llamarlo minoría, ¿no? Pero a muchos temas que a lo mejor la política o ciertos sectores no quieren hablar. Pero el arte siempre ha sido el que ha sacado eso adelante, en todas sus disciplinas. Sí, sí. Siempre. Y va a ser siempre así. Y cada vez más. Total. ¿Cómo se vivió? ¿Cómo viviste vos toda la época de la... Había cambiado un poquito de la pandemia. ¿Qué pasó con tu vida? Bueno, la verdad que fue difícil, como creo que a todos. Al principio pasamos por esa instancia de que no sabía ni qué pasaba. Qué incierto. Esas primeras dos o tres semanas que parecía que estábamos, que volvíamos, pero que íbamos a vivir algo diferente también. Y bueno, yo personalmente, las primeras... Creo que el primer mes estuve encerrado al 100%. O sea, los trabajos que tenía lo hacía desde casa. ¿Cómo podía? Ah, espera, ahora me acuerdo. Vos en esa época le dabas duro a TikTok. Claro, bueno. Pero vos sabés que eso... Es lo único que no sé hacer. Hoy vamos a hacer un TikTok. Ahora voy a hacer un TikTok. No, pero vos sabés que... Claro, fue así... Y lo hacías bien, ¿eh? Fue así cuando estábamos tanto tiempo en casa y, por ejemplo, mi programa de radio, yo llegaba a hacer desde mi casa, conectándome de manera remota. El programa de televisión, el programa donde yo estaba, que iba en un canal de cable, quedó suspendido. Entonces, creo que ese fue el primer golpe que yo recibí en pandemia porque ese programa se dejó en stand-by, entre comillas, hasta que la cosa mejore y después el programa murió. O sea, se dio de baja y ahí yo sentí como una desesperación porque dije, bueno, perdí un trabajo, perdí también un ingreso económico y me quedé con la radio y nada más. Y ahí, bueno, surge un poco todo esto de TikTok también, hablando un poco de lo digital, que fue una red social que creció muchísimo en la pandemia. O sea, TikTok existía, pero nadie le daba tanto, no le hacía tanto caso hasta que surge la pandemia. Bueno, y ahí, buscando la manera de entretenerme en casa, de hacer cosas, me encuentro con TikTok y empiezo a hacer esa dinámica de videos y todo eso que funcionó. Y fue como, para mí fue una terapia también, ¿eh? No, está bien. Porque de verdad es como que encontraba una manera de divertirme y de despejar un poco la mente para no pensar en todo eso que estaba moviendo. Con mi oso salió eso también igual, sí, porque yo estaba parada, no iba al teatro, estaba todavía como directora del municipal, no iba al teatro y yo en casa no sabía qué hacer. Y me iba a enfermar, entonces agarré, y abrí otra vez las compuertas de la enseñanza, porque no enseño más hace años. Entonces, ¿qué enseñé? Teatro Lorquiano. Primero, ataqué la adicción, porque la adicción es el cuco acá conmigo. Qué miedo me da trabajar con ella, padre. Trabajé la adicción y... Yo te digo que trabaje con Margarita y es la mejor. Te equivocan algo y enseguida ya te va a hacer saber, pero está bueno. Qué miedo, Dios mío. No, pero es genial. Me quedó a trabajar conmigo y no le des miedo. No, al contrario. Que no tenga miedo, nada que ver. Unido. Sí, sí. Nada que ver, nada que ver. Esculpido, a ver. Sí, sí. Y todo, la mayoría, el 90% de la gente, yo puse así nomás, ¿será que voy a volver a enseñar dicción? Voy a volver a enseñar teatro. Sí, me acuerdo. ¿Te acordás? Vos leíste, bueno, entonces aparecieron un montón de anotados ahí y el 90% eran actores, actrices sobre todo. ¿Mira? Sobre todo mujeres. Entonces, y con el teatro lorqueano también, porque, bueno, son muy fuertes. Y eso fue todo a distancia también, ¿verdad, Margarita? Y sí, Zoom, aprendí a hacer el asunto del Zoom, aprendí. Bueno, hoy arrancamos con TikTok, entonces arrancan los dos con el día. Ayer recordaba, no puedo contarnos, hoy me da vergüenza, contaba en radio ayer una anécdota. Yo estudiaba, cuando yo estudié dos años de teatro, estudiamos con Marisa Monouti, Lilian Trinidad, éramos, no sé, muchísimos, éramos de un equipo gigante. Lamentablemente, lamentablemente nunca estrenamos, nunca había forma de estrenar nada. Pero me acordaban, me sirvió muchísimo. Me sirvió muchísimo para el resto de mi vida, para trabajar. Cuando me fui a España, que comencé contando eso, entré a trabajar en una empresa en la cual teníamos que dar charlas. Dábamos cursos viernes, sábado y domingo ante 80, 90 o 100 personas a veces. Y yo utilizaba muchas técnicas del teatro para justamente solvertar el miedo escénico, salir así y tener que enfrentarte. A mí me vino muy bien esos dos años. Yo era Staliznacki y Grotowski era en su momento. Pero se está estudiando mucho teatro. Estoy viendo que muchas familias ya no le coartan al niño o a la niña si le quiere decir, mamá, quiero ser artista. Al contrario, sí, al contrario. Y eso es muy bueno también de esta generación. Hay muchos chicos que como consumen arte a través de las redes o a través del cine o a través del teatro. Hoy día ya apuestas también a decir, yo quiero ser actriz, yo quiero ser actor. Y se imponen niños de seis en adelante. Y yo tengo un montón de niños en la escuela. Bueno, de hecho que eran luego míticos. Pero ellos piensan en estudiar todo eso para dedicarse a las redes sociales y a ser youtubers. Porque me encuentro muchísimo, cuando hablas con niños pequeños, yo quiero ser youtuber. Porque han oído que además de ganas plata, te reconocen y hay algunos que ya saben lo que quieren hacer. Una profesión que, como decíamos antes, a lo mejor no es de tanto recorrido. Y hay otro tema, perdón, que es sobre el punto. La credibilidad de los youtubers o influencers o como le llamemos, que también hay que tener cuidado. Yo creo que ha habido una explosión de eso, de youtubers y demás. Digo youtubers por decir tiktoker o lo que sea. Y poco a poco eso también se va cribando, ¿no? Como en la vida real, entre comillas. Hay gente que se supone que tiene credibilidad, pero al final no la tiene. Las marcas se están dando cuenta que no todo vale en las redes sociales. Porque te encuentras cada cosa que yo mismo me hago, me trago ahí no sé cuánto vídeo. Digo, ¿qué hago viendo esto? Si no tiene calidad, no tiene soporte, no tiene credibilidad. Y yo creo que eso también se está depurando. Me da la sensación. Pero bueno, todo es bienvenido, ¿verdad? Si se va depurando, la diferencia es que cuando alguien estudia, trabaja y lo hace como una profesión, yo creo que es más duradera, trasciende más. Obviamente. Ahora, por ejemplo, estamos hablando de algunas redes sociales. Yo creo que te vas a divertir. Con el toque-toque, ¿cómo es? Con el toque-toque, con el toque-toque. Pero vos sabes que algo que despertó también mucho interés, creo yo, en los chicos, en los jóvenes, en esta nueva generación, es cuando empezaron a ver también cine nacional. Por ejemplo, cuando veían, no sé, Los Buscadores, Las Herederas, películas que empezaron a salir ahora nuevamente, como películas nacionales. Y ahí es como que dijeron también, como la generación nueva es muy audiovisual, tal vez. Entonces, eso también le genera como un atractivo. Es decir, yo quiero ser actor porque vi la película. Y está bueno también. Está fantástico. Pero por supuesto que sí. Y ese que poder decir, yo conozco esa calle, mira esa plaza, yo conozco. Empezar a decir, estoy viendo una obra, una serie, una novela, en donde puedo la locación, puedo situarla en el mapa, también es genial. Y no tener que imaginártela. Ahora seguimos. Ahora volvemos. Estamos de vuelta y damos la bienvenida a Nati Sosa Jovellano. ¿Qué tal, Nati? Un placer estar acá, salud. Y qué gusto, qué mesaza tener. ¿Ha visto qué equipazo hemos hecho? Sí, ya te digo, Margarita Irún, gran maestra. Bueno, y Dani Willicks, que también en algún momento fue alumno y todo mío, imagínate. Sí, así nos encontramos por la vida. Pero a Dani le conozco de chico. Y Margarita Irún me conoce a mí, es de chica. Nunca fui tan bajita, tan chiquitita. No, nunca fuiste chica del todo. Ya sé. Pero qué placer que me sasa. Y él es José Antonio, no sé si le conoces. Sí, José Antonio también es españolísimo. Sí, un placer, de verdad. Ya nos recibió espectacularmente. Vos sabés que estaba hablando de una cosa y Margarita no es tanto por lo visto de ser polifacético. Ella cree, creo, que tienes que ser más, por ejemplo, actriz, actriz. Cantante, cantante. Llegado el momento. La opción, claro. La opción. Porque vos sos actriz. Una especialista. Sí, pero es cierto lo que ella dice. O sea, ¿en qué sentido? No, no me des la trazón que estoy acá. No, 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 no. No debes discutirlo. No, no, no. Pero nos referimos a qué tipo de actriz es, ¿verdad? O a la profesión. Que diversificas cosas. Claro. Porque yo estaba contando un poco mi realidad que convivo con el teatro y también con los medios de comunicación. Pero no es fácil, Dani. No, para nada. No es fácil y no le puedes dedicar el 100% al arte. Pero eso también es una falencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros nos encantaría poder vivir, ¿entendés? Si yo tuviera hoy que elegir y te digo, ah, bueno, yo voy a tener mis mismos sueldos, entonces yo me dedico exclusivamente a actuar. Ni siquiera a dirigir ni a producir. Que preguntarle a Margarita si no tuvo que hacerlo. Es más, tuvo premio y todo como productora. Que por ahí no es incluso lo que quiere hacer, pero ella quiere actuar. Lo mismo nosotros, pero es difícil todavía. Acá tenemos que hacer muchas cosas para poder sobrevivir. No estamos muy de acuerdo, ¿eh? No, que es la realidad. Es la realidad. Los proyectos que salen no salen para todos. No todos los proyectos tienen sponsor. Vos hacerme hasta la obra más accesible y barata. Tiene un costo que tenés que recuperar en cierta cantidad de funciones. Y vos no vas a tener una temporada como tiene Buenos Aires o como tiene en Estados Unidos. Pero eso lo es inviable. Acá un mes es muchísimo. El que tuvo un mes de temporada es así. Yo no recuerdo quién haya estado un mes últimamente. No sé, ahora creo que hay algunas obras más. Pero si decís un mes, otra vez decir un mes el jueves, viernes, sábado. No, no, viernes, sábado mismo. Un mes son los fines de semana, no tres semanas. Claro, claro. No un mes completo. Tienes razón. 12 funciones, entonces. 12 funciones. ¿Se hace en teatro esto que llaman en España bolos? De ir, por ejemplo, a Asunción o a Encarnación con la misma obra de teatro? Ahora ya no se está haciendo, esa es la pena. Esa es la pena, no se hace más ahora. Nos cuesta mucho llevar. El teatro está muy centrado en Asunción. Poco y nada hay teatro afuera. A Encarnación sí tiene como más desarrollado la cultura teatral porque ellos tienen una escuela y es como que suelen hacer actividades. Pero, por ejemplo, ciudades grandes como, no sé, Ciudad del Este y Concepción. Sí, nosotros sí vamos con Bernarda, con Nastroyano. Claro, pero es lo que dice Marga, nosotras vamos. Y ahí tiene que hacer toda una movida, Marga también. Y nos llamaba. Claro, te llaman. En aquel entonces nos llamaban. Tienes que dar un presupuesto y te vas. Una parte que no estuviste, y ella aclaró, es que a lo mejor ella, como estaba en pareja, tuvo la suerte de que le podía ayudar en momentos donde no había trabajo. Que no todo el mundo tiene la suerte de tener a alguien que te acompañe para poder bancarte. Bueno, pero y el actor varón, o sea, Dani, si tiene una pareja, ¿cómo hace? Su novia le mantiene mientras él no tiene obra de teatro. Y como sea, todo puede ser. No, claro. Pero por eso digo, tanto el hombre como la mujer hoy necesita generar. O sea, la verdad es que estamos tratando de hacer. O sea, gracias a Dios le tenemos a Margarita y a muchos, ¿verdad? Que ya abrieron el camino, pero no nos sigue siendo fácil. Porque acá nosotros ya hablamos incluso de industria de teatro, hablamos incluso de industria de cine. Pero no sé si ya estamos en la industria. Para mí que estamos en la microempresa, ¿verdad? Estamos tratando de hacer. Y lo que más hace falta, en realidad, es la demanda. O sea, si nosotros tuviéramos más demanda en el público, o sea, el público cuando llega el fin de semana, en vez de decir, y perdonen, pero voy a ser así súper clara, en vez de decir, che, ¿dónde vamos a ir a chupar? Digan, che, si no vamos a ver tal obra y después nos vamos a... Y todavía no está incorporado. No tenemos tradición. Exacto, no hay una tradición. Le voy a hacer una crítica que a mí me molestó muchísimo. Cuando yo recién llegué a Paraguay, yo soy una persona que ama profundamente el teatro, el cine y todo lo que tenga que ver con eso. Cuando llego a Paraguay, en el 2015, empiezo a hacer inmediatamente por el apellido, radio, televisión, el apellido no me regala la audiencia, me regaló el sitio a lo mejor, pero la audiencia y el mantenerme, voy a presumir, no me regala el apellido. Es uno solo, claro. Pero me encontré con la desagradable sorpresa que en mi programa de radio invitaba actores porque iban a estrenar y no tenían ganas de ir, no iban. No se ha pasado. Y yo decía, perdón. No digo nada. Jamás. Queremos decir. Jamás se va a levantar para... A las dos de la tarde arranca mi programa. Jamás se va a levantar... Perdón, le digo. No entraba en mi cabeza con lo difícil que es que vos le estés dando espacio para vender su obra y me dejé de invitarles, perdón. Claro. Llegó un momento en que tenía que rogarle a un actor, a una actriz paraguaya que vaya al programa a promocionar su obra. ¿Eso cuándo fue? Porque a nosotros nos pasa al revés ahora. Rogamos más que no en un espacio. Pero lamentablemente es que es así, Nati. Sí, 2015, 16 y 17 cuando ya me cansé y dije, yo no les voy a invitar más. Claro. No me entra en la cabeza que vos te vas... Qué raro eso, Che. Te juro, pero me pasó porque yo a través de que... Desde que llegué, papá, siempre había obra, había algo. Él llamaba a la persona para promocionar porque él le tocó vivir. Tuvo su propia compañía de teatro. Él era así. Inclusive cuenta cuando una vez le dicen que si van a hacer una obra porque había ocho personas. Y no, la... La hacemos. La hacemos igual, dijo, para ocho personas. Sí. Pero... A ver, voy a ser suave. Hay gente que está demasiado endiosada. Lo que dije. Lo que dije antes. Todos son maestros, todos son directores, todos son dramaturgos. Y eso no está tan... No sé, yo no entiendo. Me encuentro con que se llaman maestros cuando decirse maestro es lo más grande que se pueda. Así nomás no se llega a ser maestro. Exacto, y no solo eso. El estrellado, ¿verdad? El estrellita, porque... Disculpenme, al contrario. Primero para mí, para los medios de comunicación es re importante que abran sus espacios para el arte porque uno como comunicador tiene también que abrir ese camino, ¿verdad? Tiene esa responsabilidad. Y los actores también de hacer llegar porque nosotros estamos haciendo esa transformación. Ustedes hace rato hablaban y les escuché todito que decían. Qué increíble como hoy, en serio, los padres apoyan mucho más, se animan mucho más a sus hijos a llevarles, a que entren en esta cultura desde chicos, a que consuman teatro, a que consuman arte. Y por ahí antes, para nosotros pedir así, papi, yo quiero estudiar. Esto era como, ¿qué, mija? Eso no es una profesión. Y eso se cambió, eso se cambió. Pero igual yo siento que todavía los que consumen arte son los que hacen arte. O sea, por ejemplo, nosotros luego en la escuela tratamos, y Marga también, y eso se tratamos de hacer. El que hace teatro se va a ver obra de teatro. Lo que nos faltaría es que haya un público también. No creas, perdóname, Nati, pero no creas. No todos los que estudian teatro van a ver. También. Este es otro rol. Eso lo puedo decir. Está terrible. Sí, pero es verdad. A veces uno va y nos pasa mucho a nosotros. Nosotros lo hacemos por notas luego, para que obligatorio sea Marga. No te vas a una obra de teatro. Paso mucho de esto. No te vas a una obra de teatro, por ejemplo, este viernes o este sábado. El domingo te vas a ver otra obra o el siguiente fin de semana. Y ese mismo grupo con el que te encontraste en la obra anterior, te coincidís otra vez en la siguiente obra. Porque es un mismo grupo que está rotando. Tal vez el público del teatro no renueva. Es como que siempre el mismo que va viendo cada una de las obras que están en cartelera. Pero insisto, hay actores y actrices ya con nombrecitos, ¿verdad? Con estrellitas, que no asisten. Directamente no asisten. Ni con invitación, Marga. No sé. Yo nunca invito. La pucha. Nunca invito. En ese sentido... Porque hay que pagar la entrada. Yo hago... Hay que educar, ¿cierto? Claro, hay que educar a la gente. Así formé yo un público. Tengo una agenda y yo cuando voy a... Tengo una producción, pues llamo de a uno. Me siento a llamar. Cuesta tanto y hacemos un preestreno. Hago dos preestrenos que cierra, que banca toda la temporada. Sí, pero Marga, ¿ves? Eso que haces. Pero después ya viene el público. Claro. Pero se formó. Claro. Vos formaste, pero mira igual. Eso es lo que quiero decir. Discúlpeme, pero para mí, personalmente, yo, y esto quiero decir, y acá lo digo en vivo, ¿por qué Marga te tiene que seguir llamando? O sea, ¿por qué? Porque todavía no llegó. Esa información no va a llegar nunca a sus seguidores si ella no le llama a avisar. Porque tiene que haber una cobertura. Está Margarita Irún en escena. El Paraguay se tiene que enterar. Pero no, mira. Bueno, yo he tenido... Vamos a ser sinceros. Yo he tenido alumnos fiscales, alumnos jueces y todo más. Ellos no tienen tiempo de mirar las hojas. Entonces, yo los llamo. Sí, pero Marga, la comunicación tiene que llegar. Tiene Margarita Irún con la trayectoria. De verdad, así honestamente. Y vamos a ser sinceras. ¿Tiene que ella estar llamando? No tienen que estar llamando. No, porque yo quiero hacer esos preestrenos. Esos dos preestrenos que siempre hago cuando yo produjo. Pero tiene razón. Ella no tendría que ocurrir. Yo tengo ciertas alertas mentales que en mi cabeza lee cualquier cosa y enseguida, si hay alguna actriz, algún actor que me interesa, me llama qué va a hacer, cuándo estrena, qué está haciendo. Y así debería ser. Pero por eso digo, no solamente, y lo siento, el error es del comunicador o del programa, sino que hay una base de actores o actrices que mismo no se han dado su lugar. A veces hay más estrellas que abajo que en el cielo. Hay que tomar un poquito de ubicatex y empezar, ¿entendés? Mi punto de vista, repito, es lo que yo me encontré. Y por eso a la hora de hacer este programa dije yo a la pucha, también yo estoy cometiendo el error de darle tanto espacio constantemente a ciertos políticos que te utilizan y luego cuando ya están en el puesto, te olvidaste. Si te he visto, no me acuerdo. Le tenés que pedir, por favor, podés venir a mi programa, a la pucha. Le digo, hace un mes me estabas rogando y ahora tengo que pedir, por favor. Entonces, es justo, ¿sí? No, pido a la vez. Como en la carnicería y en la pescadería. Entonces, todo es todo un tema de cultura, de cambios, de... Pero yo creo que sí que hay que invitar y no porque yo personalmente nunca, tampoco acepto las invitaciones. No soy de estreno. El estreno a mí me pone muy nervioso. El estreno sí es libre. Yo hago libre. Yo no soy de estreno, yo no soy espectador de estreno. No, igual que su papá. Igual que su papá. A mí me gusta ir en otro momento, no en un día del estreno. La cosa esté sólida. Porque yo empatizo demasiado y cometo el error de meterme de ahí. Le saldrá bien, pasará algo. Voy a te poner en la piel del actor. Pero es cierto, un trabajo colectivo. Yo creo que en Paraguay es un trabajo de todos. Uno, si tiene una escuela, también tiene que educarle a sus alumnos, como dice Marga, porque si no, después el actor sale y sale ya estrellita. No se va a lo a ninguna obra y tampoco se mueve. ¿Cuántas veces nos tocó trabajar con actores que ni se mueven para su obra? Que ellos quieren llegar, estar, actúan y se van. Que no ayudan ni a promocionar. A mí ya me pasó de todo, ¿verdad? Pero creo que hay un trabajo colectivo y no hablo de la comunicación. Desde el actor ese que se quiere hacer estrellita y no se quiere ir a un espacio. ¿Cómo, Pico, no querés promocionar el arte? Después también está, hace rato dijiste Ubitex. Yo, por ejemplo, Ubicatex. 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 Me gustó eso. Porque yo tengo 34 años y yo en mi carrera, ¿verdad? Y más porque soy así como Apuantanara, ¿verdad? Y he hecho muchas cosas bien y he hecho muchas cosas mal y uno aprende. El problema es cuando vos repetís ese error y no vas cambiando, progresando, corrigiendo o no lo escuchás. Tuve la oportunidad, por ejemplo, cuando Marga estuvo al Frente Municipal a trabajar con ella, me dio unos consejos. Trabajé en otros espacios también donde estuve Clotilde, donde estuvieron otras personas. Entonces, uno tiene que saber escuchar. Tiene que saber. Acá, por ejemplo, Marga está dejando una enseñanza, ¿verdad? Digo, y el que es vivo atiende y escucha. Y cierto es, tus dos funciones iniciales, tu prestreno, ahí lo que vos tenés que reforzar con todo y después ya. Acaba de tirar. Yo soy atenta y digo, mira, ¿por qué es lo que dijo Marga? Esto para mi próxima obra. Claro, claro, pero es que así se construye. No hay otra manera. No hay otra manera. Y para mí no está mal también. Viste que Marga parece enojo. Yo así, yo esto. Pero está bien. Yo sabes que siempre digo y hablo con mis alumnos y entre todos los colegas y los actores, si nosotros nos hacemos respetar nuestro arte, ¿quién va a respetar? ¿Quién va a querer pagar una entrada si nosotros solo regalamos entrada? ¿Es cierto? ¿Entendés? Es un trabajo que tenemos que hacer a poco y eso le digo siempre. Por eso que es importante hablar del rigor de la disciplina, pero como algo bueno, algo positivo, eso es bueno, es positivo en el arte y es algo que en el teatro nosotros estamos tratando de incluir porque sí, parece que hay más obras, parece que se hacen más espectáculos, todos los teatros están llenos, cuesta conseguir teatro, pero ¿y el público? ¿Dónde está el público? Porque no todas las obras se llenan. Creo que una es la que, y que no es ninguna obra de teatro, es más un espectáculo, un espectáculo de showman. un espectáculo de showman, es una obra de teatro. Pero se va, va mucho más allá la gente. Yo asistí hace unos días a una obra que se estrenó ahorita nomás que Paula es la dramaturga. Bueno, ahí hay un trabajo que se ha hecho, ¿verdad? Hay fineza, entonces la gente, el público también quiere ver eso. Ahora me acabo de acordar que para este programa también invité y no vinieron. Y bueno. Luego les voy a decir quién es fuera de micrófono. Bueno, luego les voy a decir fuera de cámara, José. Bueno, ahora me acabo de acordar. Estamos en época de elecciones. No os voy a preguntar de qué partido ni a quién vais a votar, de nada, pero sí que me gustaría saber que valoréis qué apoyo dan los políticos y la política institucional, el Ministerio de Cultura, las instituciones en general, al arte, al cine, al teatro, ya no te digo a radio o un medio privado porque bueno, eso es otra, pero ¿qué están haciendo? ¿Ha habido mejoras? ¿Hemos ido hacia atrás? ¿Qué pasa? Personalmente, voy a hablar que me he puesto en el municipal por 10 años en el municipal. Por eso que te he puesto. Y yo eso mamé, ¿verdad? Con diferentes intendentes. Hoy por hoy se maneja a través de la Dirección General de Cultura que hace un trabajo magnífico procurando, procurando, porque es cierto lo que dice Natalia, la gente también es problemática, ¿verdad? pero se procura, se procura y se llega, se llega en la calle, se hacen eventos en las calles, en las salas de teatro, la municipalidad, nosotros tenemos tres lugares, salas grandes y se están haciendo cosas, ahora Tanasie Mori está haciendo también el teatro abierto que me parece estupendo, se están haciendo cosas y la gente está llegando, están viniendo, están mamando eso que nosotros queremos que así sea, cosa que al comienzo para nosotros fue más fácil, es notable eso, en aquel tiempo eran más fáciles las cosas, pero hoy yo veo que de pronto hay gente que no va, no porque estén acá, yo no voy a dar un nombre, pero este, piensan que de nosotros, piensan que de nosotros, de nosotros, la vieja guardia, ¿verdad? no van a aprender nada y es al contrario, es donde más van a aprender. Eso creen algunas personas. Sí, señor. Es muy cultural en todos los ámbitos, la gente tiene más experiencias. Pero es que de nosotros van a aprender muchas cosas. Marga, yo soy tu espectadora mamá tunga, siempre se me ve y se me escucha. Barra brava, soy la que no estreno de Marga. Barra brava, vos estás por estrenar, o ya, no, vos estrenaste. Nosotros ya estrenamos, estrenamos buscando fama y se libera este fin de semana, pero esta obra es distinta porque yo no estoy trabajando con actores, actores, no es que todo mi elenco viene del teatro, hay una mezcla de figuras de televisión, de radio, de medios digitales, con actores también, ¿verdad? Por ejemplo, Enrique Pagón es más humorista, pero ya hizo mucho teatro y sí maneja muy bien y todo espectacular, pero por ejemplo, le tenemos a Oscar Pintos que trabaja en tele, es más chef y él por primera vez hizo teatro, ¿verdad? Pero también era cantante. Sí, también es músico, sí, y después tener a Santa Cruz también. Yo hoy tengo dos personas asistentes en la obra y ahí están también, por ejemplo, Dora Seria, que sí es actriz, pero también es figura de tele, René Jiménez, que él también es actor, recibido como actor, pero aparte es humorista destacado. Él, por ejemplo, es un hombre que ya hacía humor y él decidió hacer la carrera aparte porque quería, porque no se quería quedar con eso nomás. Ya era, tenía ese talento de humor, pero él dijo, bueno, me voy a perfeccionar y el tipo todavía no tuvo la oportunidad, pero cuando tenga una oportunidad de hacer una obra seria, él va a sorprender mucho porque tiene muchísimo talento. Una obra que de repente está Fabi Martínez que ya hizo mucho también, viste estos programas de humor, así tipo, las historias, bueno, todo eso. Y este es el último fin de semana que estamos. Es distinto trabajar con este tipo de personas porque es re divertido, pero es distinto porque vos tenés que también hacer un trabajo de coacheo. Necesitaba Marga, ahí lo iba a llorar del nervio. No, porque imagínate, en el municipal tienen que proyectar la voz, un trabajo muy distinto y luego... que no es el grito. Y ahí está el problema, porque si se grita, se queda afónico después. Entonces, esto es un tema, esto es un tema, pero... Pero luego seguimos hablando, tenemos también otro bloque, todavía le seguimos hablando que la importancia de la televisión y gracias a Dios están resurgiendo a full la producción nacional que tanta falta hacía porque lamentablemente y lo siento, para el teatro es muy importante retroalimentarse de la televisión. Sí, claro que sí. Y es muy importante que el que estás viendo en televisión luego decías, mira, le voy a ver al teatro porque también está en el teatro. Así que vamos a hablar de todo eso. Ahora volvemos. El maravilloso, el maravilloso mundo del arte, el cine, el teatro y los programas de televisión, por supuesto, por supuesto. Así que yo siempre les aconsejo en el programa que esté, que se vuelquen en el arte, que es una manera fantástica de olvidarte de muchas cosas o como decía alguien, es para que disfrutes de los problemas de otros sin ningún tipo de remordimiento porque podés disfrutar lo que le está pasando a esa gente ahí. Dani, ¿qué se viene? ¿En qué estás? ¿Estás haciendo un montón de cosas? Sí, bueno, por el momento trabajando en Calle 7 que es el proyecto que asumí este año en Telefuturo todas las tardes. Contentísimo con el resultado del programa, la respuesta también de la gente. Un desafío enorme para mí tener un programa vivo de lunes a viernes con una presión también yo estando como uno de los conductores principales pero contento porque es un crecimiento enorme también a nivel profesional. Bien fue. Sí. Me quise la pata como... Y yo creo que siempre uno aprende metiendo la pata. Casi dije lo que iba a decir. Me tocó meter... Claro, ¿no? Porque si no metes la pata el golpe que te puede dar después puede ser mucho peor. Entonces me tocó fallar, aprendí y como estábamos hablando también de que en todos los ámbitos hay que chocar, hay que levantarse y de eso aprender para no volver a repetir. ¿Te bloqueaste o pudiste desafar? ¿Vos sabés que en Calle 7 puntualmente nunca me pasó algo así como... como que algo en vivo muy grave y nada alguna... y fea en vivo sí puede ser pero nada, seguir. Y el truque nosotros le llamamos en el teatro, ¿verdad? Que es como si fuera que nada pasó, estamos en vivo, o sea, no te puedes quedar atrás y lo mismo va a ser en el teatro cuando te equivocas, tenés que seguir. Ah, porque a mí me pasa, mira, que por eso me da miedo hacer teatro como que quedamos vivos. Porque yo a veces en algún momento mientras estoy diciendo algo me estoy dando cuenta que no tiene mucho sentido lo que estoy diciendo y estoy intentando corregir y me vuelvo loco y dije yo, madre mía, si estás haciendo teatro... Pero ahí está el artista. A ti vos se te pasaron muchas cosas así de meter la paz. No, sí, yo, Dios mío, es la primera vez yo tenía 18 años a punto de cumplir 19 y tuve la posibilidad de estar en un programa que era la previa de Latin American Idol. Este video que voy a contar nunca me pasó, es la primera vez yo tenía un miedazo y tenía que presentar a los invitados y yo era una nena, no sabía ni quién eran los famosos, o sea, no entendía todavía nada porque cuando estás en el colegio estás muy en la... de verdad, muy en las cosas del colegio, yo hacía todos los deportes, todas las artes de mi colegio y como que al salir era conocer el mundo. Entonces me pasaron los nombres y yo le escuchaba mucho a Sandra Mianovic, Sandra Mianovic, entonces se me quedaba esa Sandra Mianovic, Sandra Mianovic y la invitada es Dayana Bresanovich y se me mezcló ahí y de repente bienvenida Dayana Bres... Dayana Bianovic y en la cucaracha, no, no sé qué y yo ya me corregí, uno sabe lo mal que me sentí, yo dije yo, a ese día yo lloré, yo luego no sirvo para esto, yo no sé qué, cuándo, y después todos los conductores que hacían noticieros y qué sé yo me vieron embarcado y me dijeron, Nati, normal, es parte, o sea, vas a equivocarte, incluso cuando sepas todo, cuando domines y tenés que relajarte más nomás, asumir, obviamente corregir ahí, obviamente yo ya me quedé, así cuando me retaban, yo ya me quedé, mi compañero me salvó, yo ya después ya me salía en lágrimas, ya no me podía concentrar, o sea, me agarró como una cosa así, muy, y el shock me vino más cuando recibí la cucaracha, el no, 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 porque, bueno, yo creo que eso cambió mucho, antes como que la cucaracha era, ahora son cariñosos por acá, hoy cambió mucho, seamos honestos, seamos honestos, porque si yo bien, hace como seis años atrás que vengo trabajando ininterrumpidamente en tele, en mis comienzos yo ya hacía cosas, estaba en programas, tenía mis bloques, cosas así, hasta que formalicé, pero son una de esas las anécdotas que se te quedan y yo también desde ahí, por ejemplo, es como que si tengo un invitado, yo nunca más me voy a equivocar en el nombre, o sea, es como que también hubo un aprendizaje, yo soy muy así de, meto la pata, lo asumo bien, la recontra, pero mandé la macana, pero después de eso digo, no, no, no vuelvo a cometer ese error, y es como que cuando tengo un invitado, lo anoto mil veces, lo repaso, lo digo en memoria, le pregunto bien, incluso un cucaracha le pido que me repita otra vez antes de entrar por las dudas, porque muchas veces me pasó que en la rutina hay un nombre y te viene otra persona, no, yo nunca más quiero ese error en mi vida, entonces, es como que soy de esas personas que mis errores están para corregir, pero pasa en tele, pasa en radio y pasa en teatro, solo que en tele, en radio, vos haces como si nada, pero en teatro no podés hacer eso, en teatro vos tenés que asumir, si está ahí y se rompió el vidrio no podés hacer, como que no se rompió si todo el mundo vio, tenés que asumir, y le incluí en el guión a ese vidrio roto porque no podés ignorar, no pasó que hasta era gato y eso entraba una infusión, ¿entendés? Bueno, te vemos este fin de semana. Sí, este fin de semana les esperamos a todos una supercomedia divertida, Buscando Fama, viernes y sábado en el Teatro Municipal a las 21 horas, el domingo a las 20 horas está Enrique Pavón, Gustavo Corbalán, Oscar Pinto, René Jiménez, Fabi Martínez, Dora Seria, Ara Santa Cruz y también yo, así que les esperamos para divertirse últimas tres funciones porque es imposible otra vez convocar a todo ese elenco. Marga, ¿y vos? ¿Sufriste mucho en el escenario o fue más suave todo? Más suave seguramente, no sufrí mucho. En dos oportunidades estuve a punto de quebrarme las piernas, eso sí, tengo anécdotas fuertes en el escenario, que una que me costó una escorriosis lumbocésica, sacra de tres vértebras de caída en el escenario y aquella vez, sí, y me cuido mucho, y aquella vez, hablo yo de Trojanas que salíamos a tres metros más o menos una altura, salía yo con dos antorchas y habían merendado, porque teníamos funciones de mañana, siesta, tarde y noche. Entonces, merendaron las chicas ahí, el coro, porque éramos muchos, sí, controllanas, y yo salgo, yo con un... que tenía que salir con una fuerza espantosa, salgo y voy, vuelo, 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 y caigo ahí en el medio del coro. Así, como si yo fuera... era joven, ¿verdad? Bueno, por eso seguramente, ¿verdad? Imagínate, imagínate si a mí me sucedía eso ahora. Pero te conozco, ¿esta marga va a continuar como sea? Continuado, por supuesto, me levanté, me ayudaron, y es más, una de las antorchas me iba quemando el pelo, y todo eso con sus mantos, las señoras del coro, pero como esas cosas, mira, caídas, yo soy famosa, sí, y así, pero nada, está ahí, ahora voy a descansar un tiempito, después de esta, que me quedé hasta ronca, por Ana Brun, hasta ronca. Ana es terrible. Ana. Ana es terrible. ¿Tienes en mente otro proyecto? Sí, ya tengo en mente, ya tenemos, estamos preparando, ya seguramente vamos a estrenarlo en abril, pero vamos a empezar pronto, a ensayar, a partir de febrero, porque quiero tomarme un tiempo de vacaciones, no más necesito. ¿Comedia o...? Comedia, las mujeres de ceniza, Ana Brun, Totile Cabral, esta chica, Olga Vallejos y yo. Ah, mira, qué bueno. Qué bonito. Buen equipo. Va dirigir Jorge Báez. ¿Qué van a actuar? Mujeres de ceniza, una obra que en Buenos Aires que hasta ahora está con un éxito brutal, ¿verdad? y estoy dando la primicia. Enhorabuena, me encanta, me encanta. Por cierto, no saludé a Alfonso, le saludamos ya a Alfonso. Hola, mi amor. Ya Alfonso está tranquilito acá. Vamos a pasar, prepara el confesionario de los tres, por favor, José. ¿Qué iremos a eso? ¿Creen ustedes, y ya pasamos al confesionario, que debería a lo mejor, a ver cómo explico, que se suave, los temas que se eligen para las obras en Paraguay son las adecuadas para la masividad? Muchas veces no. Bueno, pero espera, entonces, lo que pasa es que hay que hacer obras como las troyanas, porque si no, nunca la educas también a tu público, si no, tu público solamente quiere ver mirores y... Ya hemos hecho todas. Claro, por eso, hacemos obras un poco de comedia, porque la gente también quiere, de repente relajarse, está cansado, digamos, de los problemas, las noticias, pero también hay que hacer, contenido de obras fuertes, impactantes, con dramaturgias profundas, se necesita, y por más de que no sea de un público masivo, como vos decís, hay que ir incluyendo, yo creo que tenemos que llegar en algún momento donde la sociedad tiene que aprender a consumir eso, porque eso, el arte no es una otra cultura, el arte no es una otra identidad, el arte no define como paraguayos. Yo, aparte, no puedes limitar tampoco el teatro, yo creo que tiene que estar abierto a todos estilos y géneros, justamente para que uno encuentre en el teatro esas, o sea, diferentes tipos de temas que se van abordando, como dicen, un día, un sábado, vos querés una comedia más ligera, para pasar un buen rato con amigos, con la novia, con la familia, pero tal vez querés ir a ver también una obra mucho más profunda, tocando un tema diferente a lo que es una comedia ligera, entonces yo creo que está bueno que en la cartelera teatral haya opciones como en cualquier otra parte del mundo, ¿verdad? que uno elige la obra que quiere ver y el tipo de contenido que quiere consumir. Lo que pasa es que nuestro público no es igual que el resto del mundo. No, no es tan, absolutamente no es igual, pero nosotros hicimos un camino muy importante, nosotros hemos hecho los clásicos, todos los clásicos más grandes, ¿verdad? hemos hecho y hemos ganado un público porque hoy por hoy saben que fulana de tal, sultana, han estado en la Astrollana, en la casa de Bernarda, en la, pero no es hacer una cosa por hacer otra, digo nomás que... No, tiene que haber, pero hoy por hoy volver a ponerlas con la brillantez con que la poníamos. Primero faltan actores, faltan actrices, actrices que manejen la voz, actrices con el potencial suficiente de un trabajo vocal que acá adolecemos muchas veces. Yo creo que también hay, pero lo que pasa que ya no se dan esas oportunidades, es que como que yo por ejemplo sé que si veo los espectáculos de Marga voy a ver algo así, pero no sé si se dan muchas oportunidades también de ese tipo. Porque no es fácil. Porque no es fácil hacer exactamente, pero sí yo creo, Marga, que en realidad hay potencial, hay muchos actores y actrices que por ahí no, como hay demasiados, no se encuentran lo más fácil. Pero hay mucha gente que yo por ejemplo les reveo haciendo obras como las que hacía Marga o lo que hacía María Elena Sachero, Eddie, ¿verdad? Que son, yo les digo que son las monstruos del teatro. ¿Por qué? Porque ellas ya marcaron unas etapas realmente y no es fácil. No es fácil, era una etapa donde no había tantas televisiones. No había fácil. Pero hoy esa es tu competencia. Claro, pero yo les voy a contar una cosa particular. Cuando yo programé mi otro programa que va este domingo a las 21.30 por la tele, únicos, me dijeron, vos estás loco, ese programa es carísimo, no hay tantos conocidos, artistas, no va a funcionar, va a durar, ¿a quiénes vas a invitar? Me decían, vas a invitar, se te van a acabar rápido los invitados. Mira lo que dura. Sexta temporada, pero señores, mucho esfuerzo y el primer año casi bancando yo para poder salir adelante y que se cree un producto que la gente entienda, valore y respete. No es fácil crear un público determinado. Y algo distinto, porque vos sabés qué podés hacer en tele y qué tiene más rédito y qué va a funcionar, pero vos también agarraés y hacés algo distinto donde como dijo Marga, te haces tu público y es difícil y tenés que bancar. ¿Cuántas veces? Y acá le pongo una pregunta amarga que tiene mucha experiencia, Dani también seguro, pero a mí me ha tocado en varias horas perder dinero. Y por eso. Sí, se da. Muchísimo dinero. Claro que se da. Y se dio antes también. Y pasa. Eso es lo que yo digo. La diferencia de un teatro, una obra de teatro es como abrir un restaurante. Vos abrís un restaurante pero vos tenés todo un tiempo para generar clientes y recuperar. Nosotros tenemos, ¿qué? Las pocas funciones para conseguir a otros clientes. No hay tiempo. Y las marcas, ¿hay marcas que apoyan el teatro? Hay marcas. Sí, hay muchas marcas. Ya por el tiempo de estar seguramente también. Sí, a veces también las marcas acompañan a una actriz puntual o algún actor o algún productor que está dentro del equipo. Entonces, esas personas también traen marcas y realmente el apoyo de las marcas es muy importante y fundamental cuando uno hoy quiere mostrar una obra de teatro. Es que es un apoyo muy cualitativo porque ahora se busca mucho cuántos list tengo, cuántas conexiones, millas. Sí, pero... Pero es muy... Te da calidad estar en el teatro. Yo trabajé en España en algunas obras de teatro con sponsor y hay muchas formas además imaginativas de integrarlos antes, después, durante y te da calidad. Pero, por supuesto, te da brillo. Sí, pero igual... Calidad hacia ellos me refiero, si ellos consiguen una publicidad de calidad. Yo igual quiero decir, para mí estamos romantizando, ¿verdad? Como que estamos... Sí, uno pide auspicio y recibe. Hay marcas que apoyan, pero así como para conseguir un auspicio para un programa es mucho más difícil para una obra de teatro. Y además... O sea, quiero nomás contar esa verdad. No es como en el fútbol, no está en la misma categoría Claro, o sea, fútbol, vos sabés que presentar y ya se van a pelear y disputar por quién va a ser la marca sponsor. Vamos a hacer una obra de teatro que fue fútbol, vamos un culo contra otro, vamos... Claro, pero hay marcas, hay marcas y también hay medio. Acá hoy estamos pudiendo hablar de teatro gracias a este espacio que está habilitando. O sea, hay. Y también hay actores que van, hay actores que se creen los estrellistas estrellados, o sea, hay de todo. Acá lo que tenemos es que hacer una sinergia entre todos, hablar. Este debate es importantísimo. Acá le trae una maestra, nosotros dos que prácticamente somos como alumnos de Marga y que nos traigas con ella a debatir, es genial. Bueno, ojalá. Uno de mis sueños es que ocurra como una argentina que cuando llega el verano lucha a Villa Carlos Paz con Mar del Plata. Las famosas temporadas de Mar del Plata. ¿Cuáles son en el verano las obras que más llenan los teatros? Ojalá. Ojalá. Algún día decir, mira, se abre el verano y dentro del verano hay una grilla enorme de espectáculos, de obras de teatro para todos los gustos. ¿Vos obtuvaste en verano, Dani? Yo actué en verano, sí. Pero ¿verdad que es más complicado en verano? Yo lo hice todavía. Pero porque no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados. Yo ensayé en verano. Claro, pero la gente viaja o se va a Sanber o se va a... Y montemos en Sanber. Sí. Montemos en Sanber. Yo siempre dije eso que, por ejemplo, estaría bueno hablando de temporadas de verano, por ejemplo, en un ideal que ciudades como Encarnación, San Bernardino, que son ciudades veraniegas acá en Paraguay, como las principales, las más importantes, tengan, por ejemplo, esas avenidas o una peatonal, por ejemplo, donde tengas una sala de teatro y la gente tenga como una opción más a la hora de buscar alguna actividad para distraerse. Están procurándome. Yo tengo amigos que hicieron en Sanber y trataron de hacer un fin de semana. No les funcionó, no les funciona más y cierran ya con un club y ese club les paga. Lo mismo pasó en Encarnación y en la época de Full. O sea, también... O sea, es linda la propuesta, pero hay que ver cómo hacerlo. Bueno, nada es imposible, pero bueno, ya las autoridades en su momento, a lo mejor si cambian. Amén. Vamos a ayudar entre todos. No nos queda tiempo y tenemos que hacer el confesionario. Tenemos solamente pocos minutos, así que vamos a hacer un confesionario. ¿De qué se trata? Ah, lo siento. Y todas de sí o... Por cierto, ¿sí o no? Sí o no. Sí o no. Recuestas rápidas. Nati, Marga, Dani. Así va. Vamos rápido. Es la misma pregunta para los tres. Ah, bueno. Y este se lo reutilizamos. Sí, sí, sí. Vamos rápido. Súper. ¿Tus padres te descubrieron alguna vez haciendo algo embarazoso? Sí. 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 Uy. ¿Has sido cruel con algún otro colega alguna vez? No. Sí. Sí. No. ¿Te rechazaron alguna vez en el amor? Sí. No. Sí. Miren. A la pucha. ¿Tenéis alguna manía que solo realizáis estando solas o solos? Sí. Sí. Totalmente. A la pucha. Acá no hay dudas. No sé, no puedo decir. ¿Algún secreto que no le hayáis contado ni a vuestro mejor amigo o a vuestra mejor amiga? Sí, sí. Sí. ¿Cuál está leyendo? ¿Puedo saber? El primero. El de siempre. Tengo yo, tengo yo el... Ah, vale, vale. Perdón. La pena que no puedo explicar por qué es el... Cruel en el sentido de la información. Pregunta número seis. ¿Creéis las mentiras piadosas? Sí. Ah, no. Sí. Bueno, ¿os consideráis una persona feliz? ¿Soy feliz? Sí. 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 Somos felices. Sí. Ya lo creo. Si pudierais borrar alguna experiencia negativa de la vida, ¿lo haríais? Lo haría. Sí. Hay una cosa que sé. Lo haría. Sí. También. ¿Has tenido algún trabajo que odiaras profundamente? Sí. Yo sí. ¿Sí, Nati? No. ¿No? No. No. Bueno, ¿harías alguna locura por amor? Sí. Ya lo hice y luego le diría. Sí, lo hice. Sí, sí. Lo hice y lo haría. Sí, exacto. Estaba pensando si tiene una persona actual que tengáis que va a decidir a ver con quién hiciste la locura. ¿Te consideras una persona interesada? ¿Os consideráis? No. No. ¿No? No. Tampoco. Es una pregunta rara esa. Sí, pero... Interesada puede ser en varios aspectos. No sé, nunca pude quitar réditos. ¿Alguna vez os habéis arrepentido de no insultar a alguien? De no insultarle. No, yo no. No, prefiero no insultar. No, hay que gastar energía. Yo sí me arrepiento porque a veces tendría ganas de decirle... Sí, pero es mejor no gastar energía. Mejor no. No, yo no. En mi caso no. Pero hoy... Hoy por hoy... Yo prefiero saltar todo, ¿verdad, Marga? ¿Nati, eres romántica? Ay, sí. Depende. No. No. Yo sé. ¿No eres romántica? Sí, sí, sí. Mira, Dani. A ver, ¿qué más? Perdón. ¿Alguna vez esta pregunta me encanta? ¿Alguna vez os habéis quedado sin nafta? Sí, todo el tiempo. Sí. A mí me pasó hace dos días. Hace dos días a la mucha. Ay, Dios mío. Un pequeño problema. Y de verdad... Hace dos días. Hace dos días me pasó. Es reciente tan fresco. Imagínate, vosotros que sois personas conocidas, quedarte sin nafta, tener que salir a la calle y que vais a tener una garrafa. No, no, no. Porque yo ya que llegué en el caso de ese risco porque tenía que pagar. Gracias a... Cargué todo el lleno. A la persona que me hizo... No tenía dinero. A Margar... Me hizo la muerte. Yo en una oportunidad yo llegué hasta la estación de servicio porque ya la roja me estaba. Entonces, llego a la estación de servicio y le digo, ¿me llenas, por favor? Yo no tenía mi monedero. Y no tenía lo que pagar. Ni un peso, no tenía cómo pagar. Y le dije, ¿qué puedo dejar mi cédula? No, señora. No, no. ¿Y qué? Le llamé a mi sobrino y esperé ahí una hora. Le llamé a todo el mundo. Con él tuve suerte, ¿verdad? Y él me vino desde los tribunales hasta... ¿Entendés? ¡Qué vergüenza! Dios mío. O sea, después... Tienes que volar. Venga, ¿hay alguna habilidad que quisieras poseer pero nunca pudiste desarrollar? Sí. Sí. Ok. ¿Sois fieles a vuestra ideología política? Sí. ¿No? Sí. ¿Sí? ¿Podéis dormir tranquilos? Sí. ¿La conciencia oveja? ¿Sí? ¿En qué cosas crees que te admiran los demás? Una cosa por la que te pueden admirar. ¿Eh? Ahora ya no es ni sí ni no. No, esto es raro. No tenemos. Bueno, yo creo que... Por el corazón. Ya. Por mi corazón. Por mi formación. Sencillez. Ok. Rápido, por favor. ¿Sois adictos a las redes sociales? ¿A vuestras redes sociales? Sí. Sí. Sí, lo sé. ¿Te gustan los deportes? ¿Os gustan los deportes? Amo, amo. Bueno, terminamos ya si quieres. Yo no, no, no. ¿Terminamos? No podéis. O continúa hasta la... Amo, amo. ¿Te consideras una persona religiosa? Sí. Sí. Sí, sí. ¿Tienes alguna deuda con alguien? Sí, con el banco. ¿Algún gusto musical que os avergüence? No, a mí me gusta el todo. No me avergüenza ninguna. Si les molesta. ¿Os consideráis paraguayos y paraguayas privilegiados? Sí. Sí, sí, sí. Totalmente, bendecidos, sí. Bueno. Sí, absolutamente. ¿Consideráis que a veces habéis tenido actitudes machistas? No. Yo creo que... Preguntas raras hacemos. Yo creo que nunca tuve, pero si algo alguna vez naturalicé, hoy que entendemos mucho mejor, ya se cambió. Ok. Si pudierais cambiar algún aspecto del físico, ¿lo haríais? Sí. Yo también. Sí. ¿Los tres? Ok. Yo no. Bueno. ¿Existe algún lugar en el mundo, cortito también, donde os sentís seguros y olvidáis todos vuestros miedos? En mi casa. Yo también, en mi casa. En mi casa, con la familia. Increíble. En la familia, en la casa, en el hogar es tu refugio. Terminamos. ¿Ah, ya acabó? Sí. ¡Bravo! Pasamos, profe, pasamos. Pasamos la prueba. Pasaron, pasamos. Aparte terminamos con una pregunta linda. Linda, linda. Gracias, gracias por acompañarme. Gracias a ti, gracias a ti, gracias a José. Gracias. Claro, espero que no. A vosotros. Porque yo tengo cuando me llaman. Y muchas gracias. Yo nunca digo no. Muchas gracias para todo. Sí, de verdad, gracias por el espacio. Gracias, placer. Ahora volvemos. Gracias, gracias, chicos, chicas. Gracias. Ahora volvemos. Bueno, fue difícil el confesionario para los tres al mismo tiempo, ¿eh? Aparte que... Para mí fue difícil. Eran muchas preguntas. Treinta preguntas hacemos siempre. Pero, ¿sabes qué? Me quedé con las ganas de escuchar la aclaración de algunas. Sí. ¿Verdad que sí? Sí, sí, siempre nos pasa que hay alguna respuesta que requiere un ratito más. Ya le haremos en otra ocasión. Bueno, ya repetiremos. Bueno, ya que está Alfonso, ¿qué tal si hablamos un poquito de República Animal, nuestro mundo de adopción, rescates y todo? Y te vamos a contar la historia de Nico. Nico es un gatito blanco que un día encontramos tirado. Ahí parece gigante, pero era chiquitito realmente. Esa foto, nomás la perspectiva, parece grandote. Él estaba muy enfermito, tirado en la calle. Y cuando lo llevamos a la veterinaria, nos dijeron que tenía un problema de corazón y que viviría dos meses, creo, ¿verdad? Dos meses la llevan de vida, pero cuando lo llevamos estaba casi... Mira lo que era. ...casi en las últimas ya. Parece un ratón. Estaba tirado en una vereda y ya había... Bueno, estaba muy mal. Mira, mira ahí con los... La cuestión es que Nico viviría dos meses y de esto han pasado cuatro años, creo, o tres años, no me acuerdo. Ahora Nico es gigante, no sé cuánto debe pesar. No sé, pero es un... Tiene un gordo enorme. Parece un león más que un gato. Sí. Él llevó un tratamiento, llevó, se le hizo eco, no sé cómo se dice, para el corazón, fue bueno para ver la malformación que tenía y utilizando diferentes medicamentos, incluso medicamentos de fórmulas magistrales que nos recetó la doctora. Mira con Pablo. Pues poquito a poco se fue recuperando, se fue recuperando y tiene vitalidad, tiene buena salud. Increíble. Yo siempre digo cómo se recuperan los animalitos, cómo se recuperan con unos poquitos de cuidados, un poquito de amor. Es impresionante. Mira ahí está con Peter, pero muy peleón este Nico, ¿eh? No, hombre. Nico se va mucho por los vecinos, ahí se pelea con todo el mundo y eso que es un gatito castrado. Nosotros, al menos yo, siempre voy a valorar y respetar y animar a que los animalitos, las mascotas, estén castradas. De verdad que... Sobre todo en hembras también, para poder evitar camadas indeseadas, porque luego pasa lo que pasa, que nos encontramos camadas en cualquier lugar, en la calle y la castración no les hace nada, no les afecta, no es algo que les vaya a marcar, no, no. Es la forma de evitar más abandono. Bueno, vamos a un corte. Ahora volvemos. Disfruté muchísimo con el programa de hoy, de verdad. Un día sin hablar de política o con políticos, lo siento, pero también se agradece. ¿Vos a ver, hablando de agradecer? Mira, mira, esta camisa es perfecta para ir al teatro, por ejemplo, para ir al teatro. Es de Complot, muchas gracias por apoyarnos siempre. Gracias, Complot. ¿Vos sabés que hoy estaba pensando en Salamandra? Estaba viendo lo único que le hicimos a Salamandra. Es cierto. Mira qué fuerte, ¿y con quién terminamos? Estuvimos al lado del lago tocando con ellos un tema nuevo. Impresionante. Bueno, pues nos vamos con Salamandra. Por eso es que me llamó la atención que hoy está... Nos vamos con Salamandra y nos vamos con el tema Lo que me gusta de ti. Es el tema de Salamandra que vamos a ver y disfrutar. Hasta el jueves que viene. Gracias equipo, audiencia. Hasta luego.